Solo la oscuridad de la noche fue testigo del asesinato de un hombre que ocurrió en la intersección de la calle Tepache y Avenida Granada, en la cuarta sección del fraccionamiento Chula Vista de Clajomulco de Zúñiga. Cerca de las 3 de la mañana de hoy, elementos de la policía municipal fueron alertados de un hombre tendido en medio de la rúa en las vías ya referidas. Al arribar al lugar referido, encontraron a la víctima ya muerta por una herida sangrante en el cuello provocada por un proyectil de arma de fuego. Por protocolo, los oficiales solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Verde, quienes solo corroboraron la muerte del auroxizo. En el lugar de los hechos, no se localizó a ninguna persona, solo la noche, como único espectador. Cabe hacer mención que este martes 9 de enero fue bastante violento en el municipio de Clajomulco. Desde las 5 de la mañana se registró la muerte de un hombre por una riña en calles del poblado de San Agustín. Ya pasado el mediodía, un hombre murió por heridas de arma de fuego al interior de la Cruz Verde-Concepción del Valle y durante la noche un joven fue ejecutado a bordo de un mototaxi en Villafontana Acua. La jornada finalizó con una ejecución más en el cruce de las calles Michoacán e Hidalgo en el fraccionamiento Santa Fe. El área del suceso fue acordonada con listón amarillo para la espera de las primeras indagatorias encabezadas por agentes de la Fiscalía del Estado. El cuerpo fue llevado por el personal apropiado hasta las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para su identificación y necropsia de ley, reportó para Guardia Nocturna Humberto González.